Era el artista inspirado en su musa Que soñaba profundo, allá en las frescas alturas Allá no sabía de límites Hubo quien caminó sobre el agua Yo lo hice contigo en el aire Nunca tanta inteligencia Nunca tanta grandeza Como allá en las alturas Junto a ti Estaba encantado Fui a las alturas El enrarecido aire De tu altura Era un celeste A su erotismo Pero acá abajo Un manifiesto como un de él Destino Decreto Acusó de ilusorio Mi erotismo Y al ingenio sensual De sución Abandoné la altura Y ya en el suelo Sobre la tierra Di por bueno Esas alturas Son de las aves Y te conservé Como mi Llegaria Convicto de Mediocre Me quedaste De religiosa Para volar Soy lo poco y lo tanto Y voy contento Y voy contento En lo ordinario Del suelo Porque ya contigo Conocí el cielo Fui a las alturas Contigo E ingenio Sensualidad Y erotismo En el enrarecido aire De tu altura Y el despejado Azul Profundo La pradera Prometida Que abandoné Por imposible Fuera de mi alcance Entregártela 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 Fui A las alturas A las alturas Y me retorne Al ordinario Porque soy Del común De la tierra Imposible Pensar en llenar Un espacio Del cielo El cielo Gracias.